¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de la Biblioteca Digital Mundial. Para ello nos ubicaremos en el motor de búsqueda de Google y digitaremos Biblioteca Digital Mundial. A continuación seleccionaremos la primera opción. Y vamos a poder acceder a la plataforma de la Biblioteca Digital Mundial. Cabe resaltar que la Biblioteca Digital Mundial nació gracias a la iniciativa del bibliotecario del Congreso de los Estados Unidos, James Biginton, quien propuso a la UNESCO promover la diversidad cultural en la web en junio del año 2005 con la finalidad de crear una colección en internet de fácil acceso de los diversos documentos culturales patrimonios de la humanidad. Es por ello que las colecciones que se encuentran aquí son colecciones o son documentos digitalizados, los cuales son compartidos y son de apoyo a la investigación científica. Algo muy interesante es que esta biblioteca se caracteriza también por el acceso multilingüe, lo cual permite que se pueda buscar información por los diversos idiomas, aquellos que integran la comunidad de las Naciones Unidas. Por ejemplo, si yo quiero configurar el idioma de búsqueda, simplemente me voy en la parte superior. Ahí podemos ver la alternativa que hice, ver esta página en otro idioma. Por defecto, ya he podido recuperar por el idioma español, pero ahí podemos poner en árabe, en inglés, en portugués, japonés, francés, etcétera. Para poder sacar un mejor provecho de búsqueda a esta biblioteca digital, tenemos aquí lo que es el motor de búsqueda. Adicionalmente a ello, también tenemos en la parte superior algunas herramientas como para poder explorar por lo que es lugar, periodo, tema, incluso lo que son las líneas históricas y los mapas interactivos que ofrece la Biblioteca Digital Mundial. Vamos a realizar una búsqueda simple, en este caso no nos ofrece para realizar una búsqueda avanzada, pero vamos a digitar nuestras palabras claves. Digitaremos entonces lo que es Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver todos aquellos documentos relacionados a Segunda Guerra Mundial que nos va a poder recuperar. Hemos tenido un total de 599 resultados, ojo, en español. Acá vamos a poder ver todos aquellos documentos que comprenden la terminología de Segunda Guerra Mundial. Además a ello, en la parte izquierda tenemos también algunos filtros que podemos aplicar a nuestra búsqueda. Acá, por ejemplo, podemos seleccionar si deseamos documentos que sean de Europa o de Asia, que estén comprendidos también en este periodo en el cual fue escrito. Inclusive también nos ofrecen algunas palabras claves adicionales que nosotros podemos seleccionar de acuerdo al tema de investigación. Esto lo subimos. Inclusive también nos dice que tenemos lo que son imágenes, fotografías, diarios y revistas. Esto de acá podemos utilizarlo como herramienta adicional. Algo que hay que tomar en cuenta en esta página de resultados. Tenemos en total 599 resultados, pero no necesariamente estos resultados se han recuperado de acuerdo a los términos que hemos digitado como Segunda Guerra Mundial. Si podemos ver acá, el segundo resultado dice Primera Guerra Mundial, lo cual no tiene nada que ver con el término que he digitado. Sin embargo, estos términos de búsqueda los ha recuperado porque se encuentran dentro del contenido, no necesariamente en el orden en que lo he escrito. Tenemos acá otra serie de herramientas, por ejemplo, lista. Ahí podemos ver entre fotografías, entre algunos artículos, diarios que hemos podido recuperar. Si nos vamos a la opción galería, solamente vamos a recuperar imágenes alusivas a la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos también lo que son mapas. En mapas vamos a poder también observar algunos mapas relacionados al término de búsqueda. Ahí tenemos de acuerdo a los países seleccionados por números. Si nos vamos al número 10, por ejemplo, ahí podemos recuperarlo. De acuerdo a la ubicación geográfica, podemos seleccionarlo de acuerdo a los temas. Ahí tenemos una batalla contra los animales en el río Sura. Y de la misma forma, esto lo abrimos en una pestaña emergente. Y ahí podemos observarlo. En la parte de arriba también tenemos opciones. Acá, por ejemplo, si yo voy a la opción buscar la frase exacta, seleccionamos y nuevamente vamos a dar clic en buscar. Ahora vamos a poder ver que tenemos 414 resultados. Es decir, el término que yo he introducido en el motor de búsqueda me lo ha recuperado tal como lo he escrito. Segunda Guerra Mundial. Estas son algunas opciones que tenemos nosotros para poder delimitar nuestros resultados de búsqueda. Ahora vamos a poder ver el contenido de uno de ellos. Por ejemplo, tenemos aquí el álbum de fotografías de la Segunda Guerra Mundial de James Joss. Seleccionaremos el título. Nos va a aparecer una ficha descriptiva de lo que trata estas imágenes. Asimismo, también podemos escucharlo. Podemos escuchar la descripción si damos clic al ícono de audio. Álbum de fotografías de la Segunda Guerra Mundial de James Joss, circa 1943-1940. Ahí lo va a ir describiendo. Incluso tenemos acá una opción para descargar el MP3 de esta descripción. Acá tenemos los datos relacionados a la imagen. Tenemos ahí el compilador, las fechas de creación, el idioma original, las palabras claves con las que se puede adicionalmente recuperar este recurso informativo. Y acá también tenemos la opción de poder hacer la descarga de la imagen. Vamos a ver el artículo, por ejemplo. Y le damos clic aquí a Siguiente. Y ahí vamos a poder ver toda la galería que comprende fotos relacionadas a la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos nuevamente atrás. Y esa sería la forma de poder recuperar un artículo dentro de la Biblioteca Digital Mundial utilizando el motor de búsqueda. Ahora, finalmente, si queremos nosotros explorar esta Biblioteca Digital, tenemos las herramientas en la parte superior. Por ejemplo, nos vamos acá a la opción donde dice Explorar. Nos va a aparecer un desplegable en el cual vamos a poder navegar de acuerdo a los lugares, periodos o temas. Por ejemplo, seleccionaremos Lugar. Acá nos va a aparecer aquellos documentos que se encuentren, por ejemplo, de acuerdo a los países. Tenemos de África, 507 artículos. América del Norte, 2093 artículos. La Antártida, Asia Meridional, Oriental, de Europa, del resto del mundo y de Oceanía y el Pacífico. Por ejemplo, tenemos también acá para poder hacer la lista de todos los países. Esto es para poder recuperar documentos de acuerdo a los países también. Por ejemplo, yo quiero ver, a ver, me llama la atención el país de Andorra, que es un país pequeño que se encuentra en la frontera de España y Francia. Damos clic a Andorra. Podemos ver ahí los 21 artículos. Acá tenemos en todos. A ver, vamos a dar clic a los 21. Y de la misma manera podemos seleccionar cualquiera de ellos. Tenemos aquí lo que es la cuestión de Andorra, exposiciones elevadas. Y de la misma forma que la anterior, tenemos ahí la opción para poder escuchar la descripción y poder acceder al artículo completo. En este caso es un archivo en PDF. Solamente dan clic a esta opción y de manera automática nos va a abrir el documento en PDF que está obviamente escaneado y podemos hacer la descarga respectiva. Esa es una de las opciones que tenemos para poder recuperar de acuerdo a los países. O directamente seleccionamos el continente que sea de nuestro interés caso que nosotros estemos buscando. Ahora vamos a ver lo que es explorar de acuerdo al idioma. Y ahí nos van a aparecer aquellos artículos que estén escritos en el idioma original. Por ejemplo, ahí tenemos los idiomas. El idioma achagua, que, bueno, primera vez que lo escucho. Tenemos un total, ojo, de 138 idiomas. Tenemos el alemán. Obviamente que estos son documentos antiguos. Tenemos incluso el árabe en la parte inferior. Acá podemos ver lo que son documentos en árabe. Pero en nuestro caso, a ver, vamos a abrir documentos en armenio. Tenemos ahí 22 artículos. De acuerdo a la lista, las galerías, vamos a seleccionar, por ejemplo, Historia de Armenia. Lo cual ha sido escrito en su idioma original. Ahí tenemos tres partes que han sido escaneadas. Para lo cual seleccionaremos la primera parte. Y ahí tenemos el texto completo, en este caso es el tomo 1, de la historia de Armenia, escrito en su idioma original. Ahora vamos a ver lo que son las líneas históricas. Ahí tenemos, por ejemplo, grabados de las principales corrientes históricas. Lo que vienen a ser en China, Historia de los Estados Unidos, Primera Guerra Mundial. Seleccionaremos Historia de los Estados Unidos. Acá nos va a aparecer cronológicamente, inclusive desde que Colón llega a América. De acuerdo a los diversos periodos que ha pasado el descubrimiento de la historia de los Estados Unidos. Regresaremos atrás. Directamente vamos a seleccionar líneas históricas. Esa es la forma en la cual nosotros podemos adicionalmente acceder a estos recursos que ya están predeterminados. Ahora finalmente, vámonos a lo que son mapas interactivos. Seleccionaremos. De la misma forma también me va a aparecer grabados Historia de los Estados Unidos, Primera Guerra Mundial. Vámonos a seleccionar nuevamente Historia de los Estados Unidos. Acá nos va a aparecer los documentos que se encuentran segmentados de acuerdo a las localidades. Y como podemos ver, cómo es Historia de los Estados Unidos, la mayoría de documentos se encuentran en el país de origen, en Estados Unidos. Ahí tenemos, por ejemplo, en mayor cantidad, de acuerdo a las localidades de países. Tenemos acá un 28. Vamos a acercarnos más. Ahora tenemos... Ah, ya. Sí. Desagregamos el 18. Ahora vamos a tener menos cantidad. Por ejemplo, si nos acercamos, se va subdividiendo de acuerdo a las regiones. Vamos a ver acá. Tenemos acá lo que dice Manassas. A ver, vamos a abrirlo. Y de la misma forma vamos a acceder a documentación también de los Estados Unidos. Acá tenemos Presidente George Washington. En lo cual también nos va a dar una pequeña descripción biográfica. Y de la misma forma vamos a poder acceder al documento. Acá nos da tanto la imagen como el archivo en PDF. En este caso es el archivo en PDF de la imagen de Washington. Inclusive también tenemos las opciones para poder compartirlo por nuestras redes sociales. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse al canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video.